Vengo a exaltar a mi Dios con todo mi corazón Por sus muchas bendiciones estoy muy agradecido No tengo como pagarle todo lo que ha hecho por mi Con su sangre me limpio de todas mis rebeliones Quedando muy limpio yo me puso en lugares altos Y les venimos hoy con un gran fruto de labios Con esta humilde alabanza queremos abrir camino Hacia el trono de la gracia donde está mi Salvador Que sea un olor fragante para el Señor Jesucristo Con su sangre me limpio de todas mis rebeliones Quedando muy limpio yo me puso en lugares altos Humildes venimos hoy con un gran fruto de labios Con esta humilde alabanza queremos abrir camino Hacia el trono de la gracia donde está mi Salvador Que sea un olor fragante para el Señor Jesucristo Con esta humilde alabanza queremos abrir camino Hacia el trono de la gracia donde está mi Salvador Que sea un olor fragante para el Señor Jesucristo Hacia el trono de la gracia donde está mi amor Que sea un olor fragante para el Señor Jesucristo De acuerdo con mi agrupación queremos expresar de una vez Las promesas que Dios ha cumplido en todita esta agrupación Privilegio grande es para mí el ser parte de este ministerio Día a día le damos las gracias al Señor en toda oración Por haber levantado a este grupo de lo más vil de este lugar Al Señor así le ha aplacido honra y gloria le damos a Él Este canto no es para gloriarnos de testigo yo tengo a mi Dios Él conoce nuestra intención solamente yo quiero expresar Él conoce nuestra intención solamente yo quiero expresar Hoy también queremos animar a los que tienen un ministerio Un ministerio un ministerio de alabanza un consejo yo les quiero dar No se rindan que Dios va a su lado y también procura ser humilde Día a día le damos las gracias al Señor en toda oración Por haber levantado a este grupo de lo más vil de este lugar Al Señor así le ha aplacido honra y gloria le damos a Él Este canto no es para gloriarnos de testigo yo tengo a mi Dios Él conoce nuestra intención solamente yo quiero expresar Él conoce nuestra intención solamente yo quiero expresar Música 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 Ciertamente yo he podido comprender Música Música Que solo Dios me ha podido sostener Música En las pruebas y aflicciones que he pasado Música Solo Él está conmigo a mi lado Música Mi hermano yo te quiero aconsejar Música Si te encuentras en la misma situación Música Música No te rindas porque Dios está a tu lado Música Sigue firme luchando hasta el final Música Música Solo la mano de mi Dios me ha sostenido Música 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 Me ha prometido guardarme hasta el final Música 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 Promesas tiene escritas para mi Música Música Y no hay motivo para yo volver atrás Música 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 El que pone la mano en el arado Debe ir firme y no mirar atrás Dejando todas las cosas de este mundo Y lo demás el Señor lo añadirá Mi hermano yo te quiero aconsejar Si te encuentras en la misma situación No te rindas porque Dios está a tu lado Sigue firme luchando hasta el final Solo la mano de mi Dios me ha sostenido Me ha prometido guardarme hasta el final Promesas tienes escritas para mí Y no hay motivo para yo volver atrás Solo la mano de mi Dios me ha sostenido Me ha prometido guardarme hasta el final Promesas tienes escritas para mí Y no hay motivo para yo volver atrás Promesas tienes escritas para mí Y no hay motivo para yo volver atrás Música Se acerca la venida de nuestro señor A levantar su pueblo que le haya sido fiel Muchas moradas tiene que el po' preparar Y llevarnos al cielo por la eternidad Por eso amado hermano debe de estar velando Debe de estar cuidando lo que mi Dios te ha dado Si él no ha venido no es porque se ha olvidado Tampoco va a venir a ser crucificado Amigo mío, ven por favor No esperes más el llamado del señor Tristeza viene para este mundo Aquí te dejo con este humilde mensaje Se acerca la venida de nuestro señor A levantar su pueblo que le haya sido fiel Muchas moradas tiene que el po' preparar Por eso amado hermano debe de estar velando Debe de estar cuidando lo que mi Dios te ha dado Si él no ha venido no es porque se ha olvidado Tampoco va a venir a ser crucificado Amigo mío, ven por favor No esperes más el llamado del señor Tristeza viene para este mundo Aquí te dejo con este humilde mensaje Amigo mío, ven por favor No esperes más el llamado del señor Tristeza viene para este mundo Aquí te dejo con este humilde mensaje Música 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 Debido a lo que está sucediendo En este tiempo en la obra del Señor Se ha perdido el temor de Jehová Muchos hierros se han estado pervirtiendo Se olvidaron de la sana doctrina Y se fueron tras la fama y el dinero En este canto no te quiero criticar Pero el mensaje de mi Dios tengo que dar Predica siempre la sana doctrina Y así cumple el mandato del Señor Predica siempre la sana doctrina Y así cumple el mandato del Señor Hermano mío no creáis a todo espíritu Si no probadlos a ver si son de Dios Muchos falsos han salido por el mundo Y si es posible engañará al escogido Hermano mío no creáis a todo espíritu Si no probadlos a ver si son de Dios Muchos falsos han salido por el mundo Y si es posible engañarán al escogido No es que yo Lo he alcanzado todo Solamente un esfuerzo estoy haciendo Para librarme de la llama del infierno Y morar siempre con Cristo allá en el cielo Para librarme de la llama del infierno Y morar siempre con Cristo allá en el cielo Hermano mío no creáis a todo espíritu Si no probadlos a ver si son de Dios Si no probadlos a ver si son de Dios Muchos falsos han salido por el mundo Y si es posible engañarán al escogido Hermano mío no creáis a todo espíritu Hermano mío no creáis a todo espíritu Si no probadlos a ver si son de Dios Muchos falsos han salido por el mundo Y si es posible engañarán al escogido Muchos falsos han salido por el mundo Y si es posible engañarán al escogido ¡Suscríbete al canal! Como Cristo allá en los olivos Él sufriendo aquel grande dolor Él orando clamaba a su Padre Que tuviera de él compasión Hay momentos que yo desfallezco Hay momentos que siento partir Hay momentos tristes en mi vida Que hasta a veces prefiero morir Como el siervo David Él decía Quien me diera alas y volar Volaría con rumbo al desierto Donde yo pudiera descansar Hay momentos que yo desfallezco Hay momentos que siento partir Hay momentos tristes en mi vida Y hasta a veces prefiero morir Como oligas allá en el enero Lamentando la persecución Lamentando la persecución Hay momentos que yo desfallezco Hay momentos que yo desfallezco Hay momentos que siento partir Hay momentos tristes en mi vida Que hasta a veces prefiero morir Lamentando la persecución Hay momentos que yo desfallezco Hay momentos que yo desfallezco Hay momentos que siento partir Hay momentos que yo desfallezco Hay momentos que yo desfallezco Hay momentos que siento partir Hay momentos que siento partir Hay momentos tristes en mi vida Que hasta a veces prefiero morir Música Alabemos al Señor con jubilo y alegría Cantémosle con el alma porque Él nos dio la vida Los ángeles en el cielo alaban a nuestro Dios Y nosotros en la tierra le alabamos con nuestra voz Los ángeles en el cielo alaban a nuestro Dios Y nosotros en la tierra le alabamos con nuestra voz Y con las piernas del bajo, el sonido y la batería Alabamos a mi Cristo, lo hacemos con alegría Con las piernas del requinto y con la de la guitarra Alabamos a mi Cristo, lo hacemos con todo el alma La agrupación Piedras Vivas y Unción Estudios Damos un saludo a todo el pueblo de Dios en Centroamérica Sigámonos gozando con Cristo Música Los árboles y las aves alaban a nuestro Dios Y nosotros en la tierra le alabamos con nuestra voz Los árboles y las aves alaban a nuestro Dios Y nosotros en la tierra le alabamos con nuestra voz Y con las piernas del bajo, el sonido y la batería Alabamos a mi Cristo, lo hacemos con alegría Con las piernas del requinto y con la de la guitarra Alabamos a mi Cristo, lo hacemos con todo el alma Y con las piernas del bajo, el sonido y la batería Alabamos a mi Cristo, lo hacemos con alegría Con las piernas del requinto y con la de la guitarra Alabamos a mi Cristo, lo hacemos con todo el alma 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 En estos tiempos en que vivimos Se miran cosas que dan terror Las profecías están cumplidas Tal como Cristo lo anunció Hay en la iglesia muchos hermanos Que ya han perdido el primer amor Y han entrado en grandes problemas Que hasta critican a su pastor Y ese es el ángel que Dios ha puesto Para que anuncie su verdad Pero hay de él Si no lo hace con todo el pueblo Se perderá Hay hermanitos que quieren andar Como mundanos y así ministrar Pero en la iglesia lo puedes hacer Pero a la gloria tú no vas a entrar Hay en la iglesia muchos hermanos Que ya han perdido el primer amor Y han entrado en grandes problemas Que hasta critican a su pastor Y ese es el ángel Y ese es el ángel que Dios ha puesto Para que anuncie su verdad Y ese es el ángel que Dios ha puesto Pero hay de él Si no lo hace con todo el pueblo Se perderá Se perderá Pero hay de él Si no lo hace con todo el pueblo Se perderá Si no lo hace con todo el pueblo Tuve una madre como todos los humanos, me amaba tanto y con ella fui feliz. Mi madre fue quien me señaló el camino, mi madre fue quien al templo me llevó. Más quiso Dios llevarla para el cielo y allá en el cielo a mi madre yo veré. Más quiso Dios llevarla para el cielo y allá en el cielo a mi madre yo veré. Aunque ya no estás madre mía, tus enseñanzas llevo en mi pecho. Gracias a ti soy un hombre de bien, espero un día poderte abrazar de nuevo. Gracias, gracias madre mía. Recuerdo hoy de los días tan felices. Cuando en mi infancia su religión me enseñó la regla de oro y el amor por Jesucristo. Que bien grabado me quedó en mi corazón. Más quiso Dios llevarla para el cielo y allá en el cielo a mi madre yo veré. Más quiso Dios llevarla para el cielo y allá en el cielo a mi madre yo veré. Más qureso Dios llevarla para el cielo a mi madre yo veré. Más quiso Dios llevarla para el cielo a mi madre yo veré. Una mujer conversaba en el huerto del edén Hablando con la serpiente era el mismo satanás Las malas conversaciones rompen las buenas costumbres Ten mucho cuidado mi hermana ¿Con quién vas a conversar? Recuerda el adagio que dicen es todo, todo lo que brilla Ten mucho cuidado mi hermano ¿Con quién vas a conversar? Recuerda el adagio que dicen es todo, todo lo que brilla Conversación de los hombres en camino a Emaús Que pláticas tan hermosas conversaban de Jesús Las buenas conversaciones tu alma llenan de luz Ten mucho cuidado mi hermana ¿Con quién vas a conversar? Recuerda el adagio que dicen es todo, todo lo que brilla Recuerda el adagio que dicen es todo, todo lo que brilla No, 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 no Gracias por ver el video